Salió del desierto Y entró en el pueblo Y hablóle a la gente Mil cosas de Dios Contábale al pueblo Que había venido Para rescatarlos De la esclavitud Y no le creyeron Y no le creyeron Subió pues el monte Llevando una cruz Qué extraño ese hombre Parece un profeta Quizá es Elías O el mismo Juan Que humilde ese hombre Come con los pobres Y a los pecadores Y a los pecadores Mira cómo habla Palabras tan sabias Levanta a los muertos Y al cielo saló Por sus seguidores Por sus enemigos Por todos a Dios Y no le creyeron Subió pues el monte Llevando una cruz Y lo traicionaron Después lo apresaron Después lo apresaron Y por la mañana Fue puesto en la cruz Mira sus heridas Mira sus heridas Profundos los ramos La sangre que corre Es un río de amor Te invita a la gloria Te invita a la gloria No importa tu historia Si lo que interesa Es que vengas a Él Yo sí le he creído 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 Y voy a la gloria A morar con Él Yo sí le he creído Voy a la gloria Amén.